Hola, colaboradores de Ote al Día, todavía no sé, bueno yo lo sé, pero yo no puedo decir nada, va a haber un popurrí, va a haber desde artistas reconocidos, periodistas, gente de la radio, cómicos, va a haber un poco de todo para que también todo el mundo pueda dar su opinión en el programa y va a ser un programa súper fresco en el cual se va a resumir en 45 minutos de martes a sábado todo lo que esté pasando en ese día en la academia y lo que haya pasado en las galas, en la post-galas, así que va a ser un programa muy entretenido. Y en cuanto a la post-galas vamos a tener, sobre todo, nos vamos a despedir del expulsado, va a haber ahí lágrimas, emociones, cositas y después también hablaremos con los nominados para ver cómo se sienten, cómo se han visto en la gala, también haremos un repaso de cosas concretas que hayan pasado, yo que sé, a lo largo de la semana que puedan ser especiales para comentarlas. ¿Habrá espacio para la risa, para hacer un poco el tonto? Lo que sea, lo iremos viendo porque las post-galas dependerán mucho de cómo hayan sido las galas también, porque son también de improvisar. Entonces, ¿cómo creo yo que se va a tomar el público lo de que ya no sea el chat? Pues creo que bien, porque al final, como también va a cambiar la gala en sí, que va a ser mucho más picada y va a ir a la actuación musical, a la valoración del jurado y poco más, porque es que no hay más tiempo y porque quieren también hacerlo así para que sea mejor para los concursantes. Que yo luego también tenía que estar ahí hablando de una cosa, había pasado la semana, pero justo antes de cantar y es como, hostia, qué lío, ¿no? Ahora están más enfocados de esa manera. Entonces, se va a hacer esto en las post-galas. Y, hombre, en algún momento quizá, pues sí que saquemos al público, opina o hemos escuchado o hemos estado... Ah, no se sabe, no se sabe, iremos viendo. Si de repente viene el familiar de Juanita, eso va a pasar en Nota al Día. Si hay una llamada sorpresa para uno de los concursantes, se sacará de ese concursante por primera vez, se le va a quitar ese... Como que están siempre... Ese claustramiento. Efectivamente. Van a salir y van a escuchar ese mensaje en Nota al Día, sin darles información del exterior, pero sí que para hablar, oye, ¿cómo va? ¿Qué tal va la semana? ¿Qué tal va la canción? Eso lo vamos a tener en Nota al Día. O sea, que Nota al Día va a ser mucho de piqui-piqui, risas y entretenimiento puro y duro para que la gente esté informada de lo que pasa cada día y sobre todo que estés en tu casa y digas tú, pijo, qué bien me lo he pasado 45 minutos viendo Nota al Día informándome de todo. Va a ser un peor de rápido, coño, va a decir puh. Y digo, a mí me falta tiempo para... Total. Yo me falta tiempo. Y la pocala igual, que son 45 minutos igual. Es verdad. Los dos que no nos gusta hablar nada, que nos ponemos aquí, nos enrollamos y tres horas y pensamos que han sido 15 minutos. Sí, totalmente. No, hombre, es que si no, ¿qué rollo? Un resumen de decir, ¿ha pasado esto? No, no, no. Bueno, va a ser... Vamos a vivir hasta con el protagonista, la protagonista, desde cada momento va a pasar por ahí. O sea, que van a ver y van a ver artistas invitados. Yo creo que va a ser un programa muy, muy divertido. Y... ¡Ay, ¿qué ha pasado? Nada. ¡Se ha caído una cosa! ¡Corte! Un programa súper entretenido y creo que la gente... Y quiero que la gente lo disfrute tanto como lo vamos a disfrutar los que lo vamos a hacer. Ay, a mí me encantaría. Yo quiero hacer cositas frescas. Yo no puedo decir nada, pero puede ser, ¿no? No puedo decir porque no sé. No, porque ese país no lo diga. Porque entonces estoy diciendo que sí, básicamente. No, no, pero no se sabe. Es que yo creo que vamos a estar por aquí pululando y que puede pasar de todo. Yo quiero que, ote al día, se lo pido a dirección, me metan de vez en cuando, yo qué sé, en una Navidad, dar unos regalicos, hacer cositas así. De papá Noel. Sí. Disfrazado. Sí. Me fliparía, te lo juro. A ver, lo que más nos va a sorprender es la posgala. No sé qué puede sorprender porque creo que me va a sorprender también a mí, ¿sabes? No sé esta respuesta que te parece, pero como... Y encima que tú lo vas a vivir de repente. Yo lo voy a vivir de repente y con el pinga iba a ser, ha pasado esto, esto, otro, y se habla de esto y de esto, otro. Porque acaba de pasar, entonces no sé qué nos puede sorprender más allá de que esto ya no es sorpresa, es que esto se vive siempre. Pues la emoción que se puede vivir porque de repente un personaje, porque esto es una serie o resulta un concursante, se encuentra de una manera u otra o de repente nos confiesa cualquier sensación, cualquier emoción que esté teniendo. Sorpresas van a haber muchísimas, pero no te puedo decir qué es lo que va a sorprendernos porque, ah, sorpresa para todos. Pues es que ya en sí el formato tan renovado y que sea en Prime y que se vaya a ver en Latinoamérica, me parece ya que es todo sorpresivo. Entonces de ahí ya a todo lo que vaya a pasar, como es un programa tan mágico y no se sabe lo que puede ir pasando con cada actuación, cómo uno de repente evoluciona, que parecía que no... los shipeos de todo, las carpetas... Claro, es que no se sabe lo que puede pasar, pero creo que va a ser una edición muy 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 potente. A mí lo que más es ilusión... Yo estoy muy bien. Yo estoy genial, no tengo ningún tipo de miedo, no, yo estoy todo el rato con mi frase, ya lo he dicho 35 veces, qué ilusión y qué susto. Todo es para mí eso. Y lo que más ilusión me hace, yo creo, y bueno también, es conocer a los artistas antes de que les conozca, conocerles personalmente antes de que sean, bueno pues los artistas... Y ya no estamos hablando solo de nacionales, ¿eh? Internacionales, porque esto va a funcionar y va a ser así, conocerles antes, saber cómo son ellos, que espero que no cambien, también te digo. Pues eso me hace muchísima ilusión y lo que más miedo me da es básicamente que esto es tirarse de cabeza, porque me parece un formato absolutamente, pues eso, es muy potente y yo nunca he estado en nada parecido. Entonces me da miedo todo y a la vez me parece fantástico estar aquí. Yo lo que más ilusión me hace, te lo juro, es mi cabeza, llámame loco, es poder decir y poder tener en mi mente, ya para el resto de mi vida, que he sido parte de Operación Triunfo de una manera u otra. Cuando yo lo he vivido desde que tenía 10 años, a mí, yo de 10 años, ¿quién le iba a decir que yo iba a estar presentando un hotel al día? O sea, para mí es que me estalla la cabeza simplemente de pensar eso. Y a mi madre, por ejemplo, ya le estalló cuando se lo dije y dice, pero coño, si veíamos esto en el salón de casa juntos, que ahora te vamos a ver a ti ahí. Total. Hostia, es una locura eso. Miedo a los vivos, a los vivos, yo no tengo, miedo no tengo. A los vivos. A la gente. Pues está bastante rodeado, o sea que yo no sé qué estás diciendo. No, me refiero. A los vivos, a los vivos, me traes de muertos para que yo esté tranquilo. No, me refiero que miedo, yo es que vengo con tanta ilusión que el miedo ahora mismo no lo tengo. Sí que es verdad que el día que estrenemos Operación Triunfo el 20 de noviembre, yo ahí voy a estar ya, que me va a estar el nerviosismo, pero miedo como tal, no. Ya he pasado mucho miedo. No, no dudé nada, o sea, porque es verdad que yo he presentado bastantes cosas, no ningún formato así con este nivel, pero lo que pensé fue, sí, del tirón, o sea, por favor, quiero, necesito estar ahí. Yo sé que me va a dar un ataque, que voy a sufrir y que para mí va a ser un reto, pero por supuesto que quiero y además también pensé, puedo hacerlo perfectamente. Hombre, que si puede, vamos. Y con alegría, pero claro, pues eso. Vamos. Sí, sí, sí. Y nada, sentí pues muchísima ilusión y como pensé, esto puede que sea el proyecto más grande y más bonito de tu vida. Sí, totalmente. Esto lo pensé. Yo creo que es lo mismo que tú lo del reto, o sea, es un reto, al final es también aprendizaje, coño, que gracias a Dios sabemos presentar, pero es que esto te da muchas más tablas, vamos a aprender muchísimo, trabajas con un equipo distinto, o sea, que yo creo que va a ser un reto total. Un reto total. Un reto total. Y un regalazo. Y un regalazo. Que está siendo ya, eh, ya está siendo un regalo porque yo ya me lo estoy pasando del maravilla. Digo, eso es verdad, eso es verdad. Así que sí.